¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la gente, ¿sí? Gracias por aguantarnos ahí, en nuestra apertura con Papo y todo eso. Está bueno, Papo. ¿Te gusta? ¿Qué música más o menos? No, no, y en esa línea medio, blusero medio. Ah, bien, mirá. Por eso el estilo, digamos. Bueno, contame un poquito cómo es el acuerdo. La verdad que yo ayer estaba mirando un poquito cómo eran las simulaciones. ¿Eso generó un poco de respiro o le echó, como se dice, leña al fuego? ¿Cómo estás viendo un poco el panorama? No, nosotros estamos convencidos de que es un excelente acuerdo. O sea, siempre uno va por más, como suelen decir, pero en el contexto actual yo creo que hay que hacer una lectura coherente desde el momento actual que estamos atravesando nosotros, no solo acá en Misiones, sino hay 140 países, más inclusive que están con esta cuestión de la pandemia, con una profunda recesión económica, y en ese contexto actual recomponer casi el 60% del salario básico en este año tan complicado para todo el sector de los trabajadores. Es un excelente acuerdo. Eso por ahí es lo que hay que ver de arranque. El tema de las simulaciones, sí, de ese mismo día que cerrábamos ese acuerdo a las 8 de la noche, le encargábamos al Consejo General de Educación que trabaje lo antes, o sea, que estén disponibles lo antes posible las liquidaciones de manera individual, o sea, por recibo de sueldo, para que cada docente, cada uno de los 33.000 docentes de la provincia pueda ver cómo están liquidados y cómo va a impactar en el salario de bolsillo esta recomposición, teniendo en cuenta que siempre que recomponemos salario básico, impactan en todas las variables que conforman nuestro sueldo como docente, ¿sí? Rubén, vos sabés que vi en la primer grilla muy poca diferencia entre lo que ganaban y lo que van a ganar. El gobernador dijo que ninguno va a ganar menos de 27.500, creo que ese era el monto, ¿no? Digamos, ¿quién gana 27.500? Para tener una idea dentro de, yo sé que es una órbita difícil de entender, es complejo entre 33.000 liquidaciones, debe ser un lío bastante interesante de cómo entender antigüedad, horas, como se dice, un turno, dos turnos. Sí, nosotros tenemos un piso salarial nacional, o sea, que lo fija la paritaria nacional, que es de los 25.000 pesos. Al estar hablando de corregir, o sea, nuestra demanda, nuestro pedido como UDPM era corregir grilla salarial e incorporar cualquier tipo de recomposición al básico. No solo directamente al básico, sino que sea corrigiendo la grilla justamente para que no haya tanto desfasaje entre los distintos cargos que existen en nuestro sistema. A ese piso de 25.000 se llega con aportes provinciales y aportes nacionales, que es la garantía salarial, que es una plata que siempre Nación envía a destiempo, por eso habrá escuchado que los docentes muchas veces están preguntando cuándo sale la garantía de tal mes. ¿Era lo del fondo del incentivo? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, fíjate lo complejo que es. La garantía es la plata que envía Nación por ahí para completar ese piso de 25. Nuestra preocupación está puesta en todo el sistema, obviamente, pero principalmente en este docente que tiene un solo cargo y que está dentro de ese margen de la garantía, porque por más que pusiéramos plata al básico, lo único que hacíamos era cambiar del titular de la plata, o sea, si poníamos más al básico, lo ponía provincia y no perforaba ese piso del 25. Entonces se buscó la manera, en un tiempo complejo por ahí, de que recomponerlo a través de un bono o de un plus solidario, por decirlo de alguna manera, de 2.500 pesos, a ese docente que recién se inicia, entonces que llegue a ese 27.500 de inicial. Entonces se puede decir que por ahí nadie va a recibir menos de 2.500 pesos de recomposición en este acuerdo. Digamos, ¿quién gana 27.000? ¿El que se inicia y el que tiene un turno sería? El que recién se inicia, que tiene cero antigüedad y un turno, que es por ahí el docente más desprotegido de la cadena o el que está realmente pasándola un poco peor que otros docentes, el que tiene doble turno, el que tiene las 42 horas, nivel medio. ¿Cuántos tienen en la base de los 33.000? ¿Cuántos docentes tienen en términos de porcentajes que ganan 27.500? Con un turno que sería, no sé, un maestro de grado. Un poquito más del 10%, un poquito más. Están rondando los 3.000 docentes, 3.000 y monedas. ¿Y después de ahí cuánto saltan las escalas? Así, para tener una referencia. Y tenés ahora el que menos va a recibir, por decirlo de alguna manera, o arranca la recomposición en 2.500 pesos y tenés recomposiciones que van a llegar a los 18.000 pesos. ¿Sí? ¿Quién recibe esos 18 en la escala de 2.500 a 18? Y el máximo por ahí se llevan los cargos jerárquicos, por ejemplo, de los institutos de enseñanza agropecuaria, cargos jerárquicos con mucha antigüedad, por decirlo de alguna manera, porque al ser al básico se va disparando gradualmente la recomposición en relación a lo que es la antigüedad. Ni hablar de los docentes que por ahí en zonas del interior tienen el concepto zona, precisamente. Un 80% de zona, un docente con 20 años de antigüedad no cobra lo mismo en Piñalito Norte, allá por San Antonio, Andresito, que en el pleno centro de Posada, por lo que es el concepto zona. ¿Tenés un número, Rubén, de la cantidad de docentes que tienen doble turno, o 42 horas, o la mitad, digamos? ¿Cómo dividen ustedes eso? En términos de porcentaje, recién me decías 10% de docentes ganan 27.500, el resto, digamos, son 30.000, ¿cómo lo dividís así? Y nosotros la otra vez, el año pasado, antepasado, habíamos hecho un trabajo, una especie de suerte de relevamiento, era cuando se empezó a discutir el tema de recomponer el FONIN a nivel nacional, nos habían encomendado de CETER a todas las jurisdicciones un relevamiento, y estaba, te estoy hablando de datos del año pasado, por eso no quiero arriesgarme a dar datos ahora, pero no creo que se haya modificado mucho, un 70-75% de los docentes tienen la posibilidad de acceder a este doble turno, o a un poco más de las 21 horas en nivel medio. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de nivel medio, tengo 38 horas, yo no llego a las 42 horas aún. Historia, creo, ¿no? Historia es lo tuyo. Sí, 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 profesor, historia. ¿Y cuánto sería, en tu caso, en términos monetarios, digamos? Mi recomposición, ahora con este incremento, estaría cerca de los 6.800, 7.000 pesos. Claro. En total, ¿cuánto sería un sueldo, más o menos, para tener en cuenta? ¿Cuánto gano yo en este momento con la recomposición? Sí, sí, sí. ¿Y voy a llegar a los 50.000 pesos? 50.000 pesos. Con 38 horas de nivel medio, sin zona, con no mucha antigüedad, sí. Bueno, estaba pensando un poco, estás por arriba un poquito de la canasta básica, ¿no? Que creo que estaba en 46. Sí. Al menos, si tuvieses, digamos, que depender solamente de tu actividad como docente, digamos, ¿no? ¿Y por qué hay tanto, por qué crees que no se entiende el impacto? Porque globalmente es un buen dinero que hay que poner todos los meses, ¿no? Globalmente, digo, en todas las categorías, desde los 2.500 a los 18.000. La suma total es un dinero mensual importante. Sí, 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 sí. Por ahí siempre eso es lo que se plantea cuando, en la pelea con quienes conducen la parte monetaria por ahí en la provincia, lo que te dicen, ¿cuánto va a impactar? O sea, ¿cuánto sería que tiene que poner la provincia por mes? Claro, de aquí en adelante, hasta. ¿Cómo? De aquí en adelante, no es que eso... Claro, claro, porque eso ya está, ¿sí? Yo creo que, o sea, siempre que llevamos adelante nosotros recomposición en el ámbito de la mesa paritaria provincial, tenemos que salir a explicar casi de manera individual a cada colega cuánto va a ser lo que va a cobrar. Por ahí se prestó a mucha más confusión ahora porque hay algunos grupos que están pretendiendo un poco más de lo que se ha conseguido. Se ha confundido. Nosotros en otros tiempos de presencialidad teníamos la posibilidad de recorrer las escuelas y estar mano a mano con el docente y cara a cara y explicándole qué es lo que iba a cobrar. Por eso el apresuramiento por ahí que tenemos de que estén cargadas las simulaciones individuales que el docente pueda ver, ¿cómo va a impactar en el bolsillo? ¿Todavía no cargaron? ¿Cómo? ¿Todavía no cargaron completo? Lo que se cargó es una simulación, una tabla, una grilla de los cargos más significativos del... Ah, lo que quieren es individualmente que se cargue. Claro, hay un... Generalmente a mediados de mes uno entra a la página del consejo con su usuario y puede ver el recibo de sueldo liquidado de lo que es, por ejemplo, el FONIT. Después, unos días antes del fin de mes, podés ver lo que es tu sueldo. Está cargado ya cómo se va a liquidar o cómo va a impactar en el cajero, ¿sí? Ahora se complicó un poco porque, como te decía al principio, nosotros hicimos una pequeña corrección en la grilla salarial ya en este acuerdo, que significa una mejor distribución del dinero que los haberes del docente. Entonces la gente que trabaja en liquidaciones va a tener que introducir estas modificaciones para poder liquidar. O sea, cuesta muchísimo esto. O sea, el consejo por ahí es el único que tiene la capacidad de software e informática para trabajar con todas estas liquidaciones, ¿sí? Porque no son solo 33.000 liquidaciones. Fíjate, tenés 33.000 docentes, casi que sería el triple de liquidaciones, porque tenés lo que es el concepto FONIT, tenés, además, por en este caso, los docentes que van a percibir ese bono o ese plus de 2.500 pesos, hay que liquidarlo por fuera, ¿sí? Es bastante complejo. ¿Por qué hay docentes que no llegan a 25.000 o a 27? No sé ahora qué van a llevar. Esa es una pregunta que me hace un televidente. En realidad, el piso de 25.000, ningún docente lo ha percibido todavía. Nosotros teníamos la paritaria nacional que decía que a partir de julio, el docente, ningún docente, podía percibir menos de 25.000 pesos por mes. El tema de llegar, cómo se llega a ese 25.000 pesos, hay una parte que aporta la provincia, como te decía al principio, y el resto, Nación. Nación tiene un sistema bastante complejo de liquidar o de enviar, remitir fondos. Por eso la provincia anticipa siempre. Por eso la provincia siempre, en los anuncios se dice, se anticipan con fondos provinciales y es la realidad. Nación lo que hace es enviar a destiempo y con la garantía salarial aún más, porque se tienen que liquidar todos los sueldos de un mes y después de eso enviar el informe Nación de los montos que necesita la provincia para llegar a esa garantía. Y eso siempre viene con retraso, se complica bastante la liquidación de lo que es la garantía. Pero en realidad, yo creo que ahora en unos días más estaremos viendo, ya solicitamos que se liquide lo que es esa garantía de julio para que llegue a 25.000 el docente en nuestra provincia y se ve a fin de mes el impacto también con este plus de 2.500 en este sector que es el por ahí más nos preocupa. ¿Cuánto dinero invierte la provincia en este nuevo acuerdo? ¿Cuánto sería el grueso, digamos, distribuido en todas las categorías, más o menos? Yo no estoy seguro de la cifra exacta, pero al principio cuando empezamos a discutir la posibilidad de una recomposición, hablábamos con menos plaza de lo que se logró conseguir porque tuvimos prácticamente una semana de mesa paritaria nosotros, o sea, porque te acordás que pasamos un cuarto intermedio, hubo mucho tironeo, o sea, que eso forma parte de la negociación también. Y se hablaba ahí en su momento de unos 65 millones, pero se consiguió más, se subió lo que eran los montos de básicos, se le sumó este plus de 2.500, así que yo calculo, no exacto, pero más de 70 millones significará para nuestro sector esta... ¿Mensual? Sí, 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 mensual. O sea, es una plata, ¿no?, que llega al bolsillo. Por eso lo que yo trato de que la sociedad en general entienda lo que significa en este tiempo tan complejo esta inversión en nuestro sector. Y además, yo siempre digo que la discusión salarial debe... O sea, todo reclamo siempre es legítimo, es genuino, siempre y cuando se utilicen el respeto y la coherencia para llevar adelante la discusión salarial, más en estos tiempos. Yo creo que hay que ser muy coherente en este tiempo, que no está fácil para nadie, con lo que se solicita y a lo que se puede arribar, ¿sí? Por ahí no encapricharse en una cifra, porque yo creo que la negociación paritaria no se trata de eso, hay muchos dirigentes, por decirlo de alguna manera, que creen que digo un número y si no me dan eso, hago berrinche, golpeo la mesa y me voy, y eso no. A eso, Iva, ¿cuál es la diferencia de lo que están pidiendo aquellos que cortan rutas o que se oponen, digamos, a la mesa que firmó la gran mayoría de los gremios, digamos, los que tienen representación en la mesa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es mucho o es ya un, digamos, es insalvable la diferencia? Yo he visto, o sea, lo que sé porque no tengo contacto con estos grupos, pero lo que veo en las redes por ahí y en algunos mensajes que me envían algunos colegas es que se estaba pidiendo un 12.800 pesos de salario básico. Nosotros llegamos ahora a 9.227 pesos a partir de septiembre con esta recomposición y partimos la negociación en febrero con 5.805 pesos de básico. O sea que estamos casi un 60% recomponiendo salario básico. En un año crítico. Yo me remito a las pruebas, o sea, el colega que no me cree que me dice este está verseando, este es un versero, entre a la página de UDPM, entre a la página del Ministerio de Trabajo y vea los acuerdos paritarios docentes de los últimos 10 años en la provincia, cuál es el porcentaje general que veníamos recomponiendo. Encima con la posibilidad de ir de arranque corrigiendo grilla salarial en este acuerdo, lo que significa que lo que después en la próxima negociación arrimemos al básico, por decirlo de alguna manera, va a impactar de una mejor manera, se va a distribuir mejor. Ahora, todos esos que están haciendo asambleas en distintos lugares, al margen de la situación social en que estamos, digo, distanciamiento, protocolos, etcétera, que es insalvable, es incumplible, a los 5 minutos ya es un desastre, digamos, epidemiológico si se quiere, o menos mal que tenemos un estatus diferente. ¿Son de gremios actuales? ¿Ya no están en ningún gremio? ¿A quiénes responden o están, no sé, motivados por algún sector que los está impulsando? Y hay un poco de todo. Entiendo, por ejemplo, de los grupos que están ahí, UTNAM, yo sé que es un gremio que tiene inscripción gremial. A diferencia de los gremios que integramos la mesa paritaria provincial que tenemos personería gremial. Después, tenemos la figura de los autoconvocados. Yo escuché a varios docentes proponerse como autoconvocados y por ahí reclamarles cuestiones a la UDPM a otros gremios. O sea, por ahí, desde el momento que uno se consagra como autoconvocado, uno está prescindiendo de la representatividad sindical de cualquier gremio. O sea, no se siente identificado. Creá tu propio gremio, digamos, una cosa así. Es una cuestión semántica y legal. O sea, no me convoca, no me nuclea ningún gremio. O sea, soy autoconvocado. Y después hay otros grupos que desconozco. Por ahí, el origen. Aparte, lo que decía el otro día con un colega tuyo del interior en una radio, porque en ese tren de confundir por ahí ponen ahora el logo a la UDPM y le agregan algún emoji o algo para convocar a... Y digo, dentro de todo me pone contento que coloquen el logo UDPM porque si en todo este tiempo, de los 40 logos que fueron creando, inventando, no tuvieron el poder de convocatoria, quiere decir que UDPM convoca aún. Es muy confuso el reclamo. O sea, en general hay mucha confusión en la sociedad y en nuestro sector con lo que se reclama. O sea, no sé, además de lo salarial, por ejemplo, no sé qué otra cuestión se está pretendiendo reivindicar o resolver en nuestro sector, porque tenemos muchísimas cosas. Nosotros terminamos con lo salarial y ahora estamos con otras cuestiones, ya viendo el tema de los suplentes, viendo el tema de las cuestiones de infraestructura y bioseguridad en las escuelas. Con decirte que dentro de la paritaria provincial nosotros tenemos cuatro mesas, aparte de la salarial, de trabajo y en las que tenemos que ir resolviendo cuestiones. Así como viene la cosa, Rubén, creo que el año no vamos a tener ninguna apertura escolar, si está todo tan crispado. Y además con algunos datos que se dieron en Puerto Rico, Aristóbulo, Iguazú. Hay que parar la pelota un poco en ese sentido. Sí, sí, lo que hablábamos hace un tiempo con vos ahí en uno de tus programas, que estamos muy condicionados a lo que es la circulación del virus. No solo el sector educativo, sino todos los sectores. O sea, hay un asesino silencioso que se llama COVID-19 y yo creo que lo que tenemos que tener mucho cuidado, la sociedad en general en este tiempo, de no ser cómplices de ese asesino. Respetando el distanciamiento, las medidas de bioseguridad. Yo creo que se tiene que generar esa conciencia, no flexibilizar por ahí el tema del cuidarnos en este tiempo. Estoy pensando que prácticamente todo está roto, digamos, en el sistema. Yo he mirado un poco algunos casos de provincias que no recibieron su salario o que están cobrando en partes. ¿Ustedes tienen problemas de depósito acá, en la provincia? No. ¿Se le debe algo? No, no, no. Yo siempre, inclusive, reivindico o reconozco. Muchos por ahí me pegan, dicen, bueno, el gremio amigo del poder o algo. Es meritorio en este tiempo que estemos cobrando a fin de mes, en tiempo y forma, inclusive antes. Los haberes de agosto los cobramos al 29. Porque no pasa en otras jurisdicciones. En el sector docente o en la administración pública, el caso extremo es Chubut, que tenían un retraso considerable en sus haberes. Y ni hablar de recomposiciones salariales en nuestro sector. Tenemos 12 o 13 jurisdicciones que no han llegado a ningún acuerdo paritario en lo que va el año. O sea, están cobrando lo mismo que el 2019. Y en el segundo semestre, si no me equivoco, la única jurisdicción que ha recompuesto salario, que ha arribado a algún acuerdo, es la Pampa, en el sector docente. O sea, que tendríamos la segunda jurisdicción que ha llevado adelante una recomposición salarial con un muy buen porcentaje básico. Eso no me voy a cansar de decirlo porque desde que estoy en esto es la primera vez que se llega a una recomposición, a un porcentaje de recomposición de este tipo en nuestro sector. Yo estoy pensando que es difícil en medio de una situación así como la que estamos, que es una crisis económica donde todo se ha caído y todo ha crecido o ha subido en todo caso, que digamos se pueda negociar. Porque realmente las pretensiones, si vos y yo nos sentamos en una mesa a negociar una publicidad, yo te puedo poner un precio, pero sé que vos no me vas a pagar, digamos, ¿no? Es complejo porque vos tenés la libertad de decirme no, no tengo, digamos, no tengo para pagarte. Pero en nuestro sector hay cuestiones, yo lo digo, hay cuestiones que son muy de manual de sindicalista. O sea, una mesa paritaria, un encuentro paritario, se trata justamente de eso, un encuentro de partes. O sea, va una parte, en este caso, una representación del sector de los trabajadores, nosotros, los gremios, siempre con una postura máxima. O sea, uno siempre quiere lo mejor o lo máximo para el sector que representa. Y tenés enfrente una patronal que en este caso es el gobierno, ¿sí? Aclaro, en este caso es el gobierno, porque puede pasar que sea un privado en otros sectores. Digo esto porque muchos por ahí dicen, se sientan con el gobierno. ¿Y con quién me voy a sentar si el gobierno es el que me paga el sueldo? Hay cuestiones muy sencillas. O sea, y cada uno tiene una postura y lo que tratamos de hacer, como decís vos, es arrimar o llegar a un consenso y beneficiar a ambas partes. O sea, llegar a un beneficio para la parte de cada una. Sí, sí, entiendo. Es como que por ahí a veces sos empleado público y a veces no, digamos. O sea, ¿cuál es tu patronal, digamos? Es verdad. Es verdad. Bueno, está compleja la situación, está crispada. Mirá, yo estoy mirando algunos comentarios acá del vivo que estamos haciendo. Así que menuda tarea seguramente para que ustedes puedan hacer entender al sector docente qué es lo que se consiguió, lo bueno y lo malo. De hecho, siempre va a faltar. Sí, somos plenamente conscientes de eso, Zana. O sea, yo creo que ningún dirigente sindical nunca dijo ni iba a decir listo, con esto está, estamos, estoy contento con lo que estoy ganando. No, siempre uno va por más. Por eso también siempre se habla de recomposición salarial. Nosotros hace un buen tiempo que no hablamos de aumento. O sea, tratamos de recomponer, venimos corriendo detrás de una inflación hace años y complejo más aún en este tiempo, ¿sí? No te olvides de los últimos cuatro años, ¿eh? También. O sea, no, pero ahí, ahí vamos, tenemos mucho para charlar. Bueno. Rubén, gracias. Ojalá que no, ojalá que la gente por ahí te entienda un poquito de todo lo que están exponiendo ustedes. ¿Ustedes cuántos gremios estuvieron en la mesa? Estuviste UDPM que tiene cuántos afiliados, 13.000 creo que me dijiste alguna vez. 19, estábamos cerca de los 19 ahora. Después tenés UDA. UDA, MED, SADO, SIDEP y SEA. Claro. O sea que hay un universo de 3.000, 4.000 docentes, 5.000 que no está gremiado, digamos, más o menos. Sí, 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 todos tienen su representación en los distintos gremios que integran esta mesa. Y no obstante eso, este acuerdo van a, por más que vayan a cortar una ruta, algún docente, lo van a estar cobrando, digamos. Sí, esto ya está firmado, enviamos nosotros el pedido de homologación. Después, además, hay cuestiones legales, o sea, que no las digo yo, ni es un invento de ningún gremio. O sea, tenemos una ley que es la ley de asociaciones sindicales, tenemos un sistema sindical de unicidad, por decirlo de alguna manera, en nuestro país hace años, donde los gremios que tienen personería gremial son los que están habilitados para suscribir convenios colectivos de trabajo. Es más, hace unos días salió un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Nación donde se ratifica esta cuestión, que los gremios con personería gremial son los que suscriben acuerdos paritarios, o convenios colectivos. Son todas estas cuestiones que se ratifican de manera legal por la legislación vigente y que nosotros las tenemos que cumplir y llevar adelante, ¿sí? Bueno, no sé si alguno de los chicos ahí en la mesa quiere hacer una pregunta. Está abierto el micrófono, Mauro, Margiuli, los que le parezcan, no hay problema. Así vamos cerrando la charla con Rubén. ¿Mauro? Sí, no, estamos porque estamos. ¿Tienes alguna? No, está bien, está creo completo ahí lo que charlaban con Rubén, bien completito, estábamos atentos acá a la charla. Y seguramente esperar, ¿no? Porque uno lo que por ahí ve un poco Rubén, que son los otros sectores, ¿no? Que uno ve que siguen algunas manifestaciones, incluso en estas últimas horas, con algunos cortes y demás, algunos bastante masivos. A ver uno grande el viernes en Garupá. Exacto, en Garupá. Creo que en el comienzo de esta semana, Rubén, también veíamos algo bastante masivo en 2 de mayo, son otros sectores, algunos sectores de los docentes que por ahí no han acompañado lo que es el acuerdo. Sí, 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 lo de los de mayo originalmente estaba pensado, me contaban delegados de la zona para Aristóbulo del Valle, pero sabemos que hubo una aparición de casos. Esto por ahí es lo que preocupa por fuera del reclamo salariales, que es una zona donde se detectaron nuevos casos, había circulación, personas que iban de una localidad a otra, o sea, es complicado. Sí, ¿no? Y por eso justamente es lo que tenemos que evitar, se coloca en riesgo la situación sanitaria también de la provincia. Pero bueno, cada uno elige su camino, ¿no? Sí. Gracias Rubén, gracias, muy amable. Muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, ¿sí? Un abrazote y a seguir escuchando a Papo. Y saludos a los docentes ahí que nos están viendo y escuchando. Abrazo. Y saludos a los docentes 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 a los do